Música Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de canal 13 Estamos en vivo a las 8 de la noche con 5 minutos, soy Ernesto Rivera Operan casi en todo el mundo, pero no pagan impuestos casi en ninguna parte Utilizan plataformas tecnológicas que les permiten atravesar fronteras con muy pocas regulaciones Son la nueva economía y sus naves insignia son empresas como Uber, Uber Eats, Globo, Didi, Airbnb Y muchas otras que finalmente utilizan la plataforma de internet para brindar servicios Como transporte público de pasajeros, mensajería, entrega de alimentos, hotelería Y muchísimas aplicaciones diferentes Se trata de una economía completamente nueva y que es muy difícil de regular Por el uso que hacen de tecnologías y por la nueva manera que emplean a las personas Servicios como Uber llaman a sus choferes socios colaboradores Y es una actividad que genera miles de empleos y también muchísimos conflictos laborales Para conversar sobre todo este nuevo mundo laboral Invité al Viceministro del Trabajo, Ricardo Marín Buenas noches, don Ricardo Un gusto, don Ernesto Encantado de estar acá compartiendo Y con todas las personas que nos están viendo y escuchando Bienvenido a Costa Rica Noticias Gracias Le propongo que hagamos primero un análisis de esta nueva economía de plataformas Como se conoce a estas empresas ¿Cómo encuadrar desde el Ministerio de Trabajo la actividad de estas empresas Que tienen muchísima dinámica laboral pero que no están registradas en Costa Rica? ¿Uber está registrada como patrón en Costa Rica? En este momento los datos que tenemos en el Ministerio arrojan que no Evidentemente el uso de las nuevas tecnologías Nos arroja también Ante un nuevo paradigma Que es ¿Cómo relacionamos las nuevas tecnologías? La automatización del trabajo Incluso esta cuarta revolución industrial Que se habla Que no es más que una revolución tecnológica Inclusive ¿Cómo la hacemos para equiparar Esas tecnologías Al acceso del trabajo decente de las personas? Entonces a partir de ahí es donde podemos ir Haciendo un análisis más profundo Inclusive Con el derecho comparado en otras latitudes del planeta Donde se ha demostrado A través de estudios Y de resoluciones unificadas Que al final arroja que evidentemente Puede existir una relación laboral directa Que podemos hablar A veces es más fácil Cuando uno se habla de plataformas Encontrar una relación de trabajo Si buscamos un triángulo Que habla del código de trabajo Que es sobre Una prestación personal del servicio Un salario por esa prestación del servicio Y la subordinación que yo puedo tener En horas En horarios Respecto Ese poder disciplinario del empleador Pero cuando se enfrenta Entre una plataforma ¿Verdad? Que no tiene figura humana Que no es una persona jurídica Inclusive inscrita en el país Es donde entramos a las llamadas O famosas zonas grises Del sector laboral Entonces es ahí Donde la idea A partir del Ministerio de Trabajo Es crear investigación Empujar que arroja esta investigación Para determinar In sitio En el campo ¿Verdad? Con la inspección ocular De nuestro cuerpo inspectivo Porque puede ser Que estén En el ciberespacio En lo administrativo Pero en lo concreto Ahí nos viene Usted entra a una aplicación Y le llega un señor En una moto Que le trae la comida O que le lleva un paquete O que lo transporta A un destino Sí Aquí lo importante Es dar Esa seguridad jurídica A este colectivo De personas Que tengan las condiciones Mínimas A partir de ese proceso Investigativo Que podemos arrojar Que en los procesos inspectivos El medio de la prueba Es importantísimo Para poderlo llevar A un juzgado de trabajo Entonces Armar Esos documentos Esa prueba ¿Verdad? Porque una cosa Es el contrato Que yo puedo tener Escrito O de adhesión O virtual Y otra cosa Es el contrato realidad Que yo tengo En la calle A mí me pueden contratar Por servicios profesionales Pero evidentemente Puedo realizar Otro tipo de trabajo Con la realidad Que día a día hago Entonces Esa subordinación Ese equilibrio Esa búsqueda Casi con un bisturí De sensibilidad De parte de los inspectores Va a ser necesario Para determinar Y darle esa seguridad A estas colectivas De personas O pueden ser autónomos O son falsos autónomos O hay una relación directa Inclusive En el derecho comparado Se habla en España De un autónomo Con dependencia De una empresa Pero claro Ya hay un marco jurídico Establecido Han pasado años Para llegar a ese marco jurídico Por ejemplo Un autónomo Dependiente de una empresa Es un trabajador autónomo Pero de una empresa En particular Recibe el 75% De sus ingresos Y ya hay una revolución Para declararlo autónomo En este momento No tenemos Una resolución judicial Ni en primera instancia O en una casación ¿Verdad? En la sala segunda laboral Que nos arroje eso Entonces A partir De la política pública Administrativa Que podamos crear En el Ministerio de Trabajo Es importantísimo La investigación Que vamos a hacer Aunado Al Consejo De Salud Ocupacional A la salud ocupacional De estas personas Que se está haciendo Un estudio ya Sobre las cargas Que tienen en el trabajo No solo en su peso Que andan Sino también En horarios En jornadas extensivas Que le pueden afectar En su salud también Don Ricardo Otra característica De esta nueva economía De plataformas Es la opacidad Son empresas Y transacciones opacas No dan datos No dan datos de tarifa Cuando la prensa Sonas Sí Tenemos esta problemática Desde septiembre Del año pasado Recibimos a un colectivo De trabajadores De estas aplicaciones Alegando Alegando muchas situaciones Más que todo En la pandemia Alegando situaciones De salud ocupacional No tenían los implementos Necesarios Para evitar algún contagio Les cerraban Las aplicaciones Cuando la empresa Quería Era un contrato De adhesión Inclusive se hablaba Que ellos no podían No tenían un poder De decisión Sobre estos contratos Y lo abordamos Quizá nada más Para aclararle al público Un contrato de adhesión Es cuando yo le doy Unas condiciones Que usted no puede cambiar Ni una coma Firma O se adhiere O no lo contrato Por ejemplo Un contrato de un seguro Ya están ahí las condiciones La tarjeta de crédito Y usted se adhiere A ese contrato Y ya están Todas las especificaciones De ese contrato Hay que cumplirlo Entonces A partir de ahí Ni tan siquiera Este colectivo de trabajadores Tiene la certeza De cuántos son Se hablan Que alrededor de 20 mil Por argumento De ellos Que nos han dicho Sin embargo Desde el Ministerio de Trabajo Lo abarcamos Sobre dos ejes Muy esenciales El primero fue Tratar de hacer Una mesa de diálogo social Una mesa de diálogo De conciliación Llamemos a estas empresas Tratemos de traerlas A una mesa Ustedes les exponen La situación En esa precarización Que ellos están alegando Y a partir de ahí Buscar soluciones El Ministerio de Trabajo Como mediador En sus salas de conciliación Era una de las posibilidades Que había Se trató de hacer En su momento A una empresa No se le encontró Lugar para notificar Y a la otra Por correo electrónico Se le pudo notificar Pero no llegó A la conciliación Hablemos de que Las conciliaciones En el Ministerio de Trabajo Rige la autonomía De la voluntad Entonces hay una voluntad De las partes Si quieren negociar o no Nos resultó eso Entonces Voluntar Lo abordamos En el segundo eje Ya los riders O el colectivo De estas personas Trabajadoras Formaron un sindicato Que así en el derecho Comparado Es donde se ha ido Formando toda la jurisprudencia Se presentaron Como sindicato Y hace dos semanas Que nos reunimos Con ellos Y agarramos varios acuerdos Ahí en esa reunión Junto con el sindicato Uno es hacer el estudio Con el Consejo de Salud Ocupacional Que ya va avanzado Y el segundo Va a ser muy esencial Porque necesitamos Entender Explicarle Inclusive A nuestro cuerpo inspectivo Cómo es que funcionan Estas plataformas Verdad La naturaleza Para que ellos Poder En ese abordaje De campo que se hace Discernir Si hay una relación Laboral o no Pero si darle Una seguridad jurídica Con ellos Si encontramos Que puede haber Una relación laboral Lo que nos correspondería A nosotros Es judicializar El proceso Para encontrar Infracciones A las leyes De trabajo Pero antes de eso Es preparar A los inspectores Que se den cuenta Que está sucediendo En el mundo Cómo se han unificado A nivel mundial Los criterios Para ellos Tener una mayor pericia A la hora de abordarlos Si los En el caso De los riders O motociclistas O ciclistas Que esos son los riders La gente que le va Que lleva cosas Y trae cosas Con esas cajas Enormes Colgadas en la espalda Hay un tema De salud Ocupacional Muy fuerte Porque muchos Tienen un enorme Desgaste físico Yo hice un reportaje Hace un tiempo Para el Semanario Universidad Y entrevisté A muchos de ellos A decenas de ellos Pedalean Durante Durante muchas horas No tienen condición física Comen muy poco Y tienen incluso Un alto riesgo De accidentes Laborales Y ninguno Está asegurado ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo están haciendo ahora? ¿Los asume la caja? ¿Se atropellan A un ciclista De alguna de estas cadenas? ¿Va a parar a la caja? ¿Lo paga la caja? Lo asumiría la caja Porque en algún momento También Este bagaje Que estamos haciendo Con los cuerpos inspectivos Hemos traído Al Instituto Nacional De Seguros Para que la inspección De riesgos del trabajo Es una póliza obligatoria Acá en este país O también existe El riesgo del trabajo De trabajadores autónomos Pero tenemos que definir Y traer el tema A la palestra A nivel nacional De discutir Qué realidad jurídica Tienen estas personas Pero darle esa seguridad Tanto para riesgos del trabajo Tanto para la relación laboral Incluso para la seguridad social De estas personas Porque pueden incluirse Como autónomos Perfectamente Y inscribirse en la caja Pero siempre Lo que va a prevalecer Es el contrato de realidad Y ante la espera Que podamos tener En un juzgado de trabajo Con la mora judicial Y pasa a diferentes instancias Para que queden firme Tal vez una resolución De un trabajador en particular El impulso es crear Estos procesos Y esta investigación Para no empezar de cero Que un juez laboral No empiece de cero Que hay una base En salud ocupacional Sobrecargas Ellos alegaban mucho Que a veces llevan 10 kilos En sus espaldas Más de 10 kilos Eso era uno de los alegatos Que querían variar Con la empresa Entre muchos Como también La diferenciación tarifaria Por horas A veces que les bajaban Les subían Cuando la empresa A veces quería Era uno de los alegatos También Entonces es importante Discernir Si se cumple Esa trilogía De la relación laboral O no Pero no es tan sencillo En este momento Es entender Que está sucediendo En el mundo Y cómo preparar A estos inspectores Para que tengan Esa pericia Esa sensibilidad De poder llegar A esa verdad real De ese contrato La realidad del trabajo Ahora Hasta ahora No han podido Sentar a las empresas Las empresas Las que hemos llamado No se ha podido Digamos por una mesa De diálogo ¿Verdad? Queremos hacer Estas investigaciones Inspectivas Pero el Ministerio De Trabajo Siempre está En la disposición De ser un buen mediador Y si las empresas Están dispuestas A sentarse Pues por supuesto Será de gran avance Para darle Un poco de seguridad Y aunque sea De trabajo decente Como digo Lo que arroja el estudio Autónomos o no A este colectivo De trabajadores Importantísimo La salud ocupacional Pero también Su estabilidad Laboral también Justamente Iba Hay una realidad Falta trabajo Hay más de medio Millón de personas Buscando empleo Es un problema Gravísimo En el país Entonces Cortar una fuente De empleo No es No es razonable Son una realidad Hay miles de personas Que lo único Que tienen Para ganarse la vida Es su fuerza Física La capacidad De pedalear Y tener una bici Que no cuesta Prácticamente que nada Es muy barato Es parte De su capital Hay experiencias En el mundo Sobre cómo regular Estas actividades Sin que la gente Pierda el empleo Creo que ahora En Inglaterra Hace muy pocos días Hubo un avance importante En Inglaterra Por ejemplo Se declaró Que la plataforma En sí No es solo Un instrumento Tecnológico Sino que también Es una empresa De servicio Entonces Se arrojó A ese contrato Realidad De que existe Una relación laboral En Italia Está un poco más Disperso En algunas provincias De Italia España Si ha unificado Más su criterio De que si existe Una relación laboral A partir de Este Figura de la subordinación Que es importante Cómo discernirla Por ejemplo Una persona Anda Su cajón De la empresa ¿Verdad? De cualquiera de estas Y podría ser independiente Pero en qué momento En la bicicleta Podría cambiarse Ese cajón Por otro Es muy complicado Entonces Y al final de cuentas Un usuario También está viendo El no Son votos Las marcas Si está viendo las marcas No está viendo a Ricardo Que anda en la bicicleta Es la marca La que ve como tal Y esos criterios Son los que Esos estudios Son los que han enviado O arrojar de que existe Una relación laboral Y si no Como hablábamos Que en el caso de España En el estatuto español Se habla de Estos autónomos Dependientes De una sola empresa Que si reciben Un 75% De su salario De esa sola empresa Se consideran tal cual Autónomos Dependientes de una empresa Y la seguridad social Y el abordaje De los riesgos del trabajo Pues se asumen De distinta manera Que fuera una relación laboral Por eso es Es importante Hacer este estudio De campo Porque la particularidad De ese contrato En realidad Va a ser lo que va a alojar Para definir Y darle seguridad jurídica A estas personas Ahora Estas empresas Es cierto Son muy escurridizas Porque tienen operaciones Porque tienen operaciones A larga distancia No tienen oficinas O tienen oficinas Muy débiles En cada país Sin embargo Lo que no es débil Es que tienen cuentas bancarias Aquí Recaudan aquí Cobran aquí El dinero lo mueven aquí Y eso es algo Muy tangible Los americanos En periodismo De investigación Tienen un lema Que no falla Y es Follow the money Siga el dinero Es Estratégico El estudio Que vayamos a arrojar En esa cadena De producción En esa cadena De suministro De valor ¿Dónde es que se precariza La situación? Y el alegato De este colectivo De trabajadores Es que es con ellos ¿Verdad? Las narraciones Que nos cuentan Los testimonios Pues de verdad Uno dice Bueno Aquí hay Tenemos que hacer algo Hay que investigar Y ese es el proceso Que yo espero En Próximo de un mes Estar abordando ya Estos ciclos inspectivos ¿Verdad? Hacer ese trabajo de campo Y ver que En un mes Salen los inspectores A la calle En un mes Tienen que salir A hacer ese estudio Antes Lo importante va a ser Prepararlos Que entiendan La analogía Con el derecho comparado Cómo pueden discernir Esa relación laboral o no Para tener Un mecanismo Procesal idóneo Para determinar Si existe una infracción O no A las leyes laborales Que por supuesto No lo define El ministerio de trabajo Eso es importante Debemos llevarlo Un proceso judicial Para que un juez laboral Determine que hay una infracción A las leyes de trabajo De aquí Aquí en el fondo De lo que estamos hablando Es De cómo El avance De la tecnología Le lleva Kilómetros A la legalidad Al desarrollo jurídico Es decir La tecnología se mueve A una velocidad La tecnología Y la economía Se mueven A una velocidad Mucho más rápida Que las leyes Que la legislación Y lo quiero llevar A otro campo Que se ha abierto Con mucho vigor Que es el del teletrabajo La pandemia La pandemia Nos puso A todos A muchos A teletrabajar Es una realidad Para decenas De miles De personas Sin embargo Esta realidad Del teletrabajo También está poco regulada Los horarios De trabajo Se extendieron Hasta el infinito A uno le entra Un mensaje Por el Por el chat De la empresa A las 7 de la mañana Y le entra el último A las 11 de la noche El internet De la gente Que está teletrabajando Lo paga Las personas Las familias Las casas No estaban preparadas Para tener Dos adultos Teletrabajando Y tres niños Que tienen que Con una sola computadora ¿Cómo le entramos A eso? Importante Lo que hablábamos Al principio Del uso De las tecnologías En el 2019 La OIT Cumplía 100 años Y hablaba sobre El futuro Del derecho Del trabajo Y a pesar De la utilización Y la automatización El sentido Es que no se desplace El uso De la tecnología Por las personas Hay que poner A las personas En el centro De las relaciones Laborales Para poder producir Entonces a partir De ahí Desde el 2019 Teníamos también Una ley De teletrabajo Antes de la pandemia Inclusive Ya se estaba realizando Un poco de teletrabajo En el sector público Más que todo Y se empezaron A construir guías Para implementar El teletrabajo En el sector privado Guías Para implementar El teletrabajo Con énfasis En salud ocupacional Cómo hacer Esos descansos Vino la pandemia Y nos empujó Masivamente Hacia el teletrabajo Como lo decía usted Don Ernesto Sin estar preparados En las casas Casi que por obligación Tuvimos que teletrabajar En el país Entonces a partir de ahí Si bien tenemos Una ley Muy robusta Un reglamento Muy robusto Guías muy robustas Si hay retos Importantes Hay retos importantes Como el que decía usted A veces La conciliación familiar Que puede haber La responsabilidad Incluso De mamás Madres solteras Inclusive O con responsabilidades Familiares Cómo nivelan El cuido Que también Los niños Estaban también Recibiendo clases O los matrimonios Que estaban recibiendo clases Cómo concilian Familiarmente Hasta dónde termina Cómo generaría yo Horas extra Cómo demuestro Si trabajé Horas extra Hasta dónde termina La posibilidad De que mi jefe Me envíe correos O me envíe instrucciones Aunque yo no lo lea Si escucho el teléfono Ahí suena Y eso puede ir generándole Las personas Estrés Depresiones Que es importante Cómo abordarlas Desde este momento Inclusive Que se hablaba De un proyecto De la desconexión Que hay que mejorar Hay una ley Un proyecto Para tener derecho A desconectarse A desconectarse En el teletrabajo Que Bueno Es importante hacerlo Pero por ejemplo Se hizo un proyecto Igual en Argentina Que ya es vigente Y por ejemplo En Argentina Existe la prohibición Del empleador Que posterior A la jornada ordinaria De esta persona Tiene prohibido Inclusive enviarle Correos a esta persona Para que exista Esa conciliación familiar Entonces a partir de ahí Inclusive Se habla del Ciberacoso laboral Ya no es un acoso Si a veces es difícil Demostrar un acoso laboral ¿Verdad? Que tiene que ser intensivo Tiene sus Ejes esenciales En el teletrabajo Cómo demostrar el acoso Cómo pasar De que ya se disminuyen Tal vez Los accidentes de trabajo Pero se convierten En enfermedades profesionales Alrededor de trabajo No es un accidente Sino que es una enfermedad Del trabajo Cómo podemos demostrar eso Para aplicar la póliza De riesgos del trabajo Cómo podemos También aplicar nosotros Alguna infracción A las leyes laborales Un inspector Cómo aborda Una inspección En la casa En las casas Cómo hace Que es un ámbito Completamente privado Que de hecho Ya se han realizado Pero sí Tiene sus bemoles O sea Hay que pedirle permiso A la persona Ir a cierta hora Etcétera ¿Verdad? Y a partir de ahí Cómo se le notifican Esas infracciones También al empleador Entonces los retos Son muchos ¿Verdad? Sin embargo Creo que hay ventajas En el teletrabajo Tanto para las personas Trabajadoras Como los empleadores El ahorro Que puede tener Un empleador En los recursos Que no gasta En los alquileres De edificios También Las personas En el uso Digamos De los pasajes Del gasto de gasolina Etcétera En ropa La gente No se viste formalmente Para trabajar en la casa Por supuesto Pero también Hay que tener Ese deber de cuidado De que no se pasen Las horas La conciliación familiar Como la podemos Y que no arroje Enfermedades profesionales En vez de accidentes Del trabajo ¿Verdad? Esos son Son ejes muy importantes Son retos Que como te digo Hay un marco legal Muy robusto Sin embargo Se puede mejorar Creo que la pandemia El virus Catalizó Una situación Que ubicábamos Por lo menos Muchos años Para adelante Que ese Que ese cambio De eje Iba a ocurrir Pero uno Lo veía Como mucho más Para adelante Eso ocurrió ya Una respuesta Muy cortita Pues se nos acabó El tiempo ¿Está preparado El ministerio De trabajo Para esta nueva Era tecnológica En el trabajo? ¿Cómo adaptar Las reglas Y las leyes? Sí Acordémonos que El código de trabajo Desde 1943 Y los derechos Y los derechos Laborales Son derechos humanos Eso no cambia Entonces de ahí La perspectiva Que tiene que tener El ministerio Para ir acorde Hacia la realidad Y estamos abordando El tema De la mejor manera Le agradezco Le agradezco Muchísimo Don Ricardo Marín Viceministro De trabajo Vamos a seguir Conversando Porque este tema Un gusto Está muy lejos De agotarse Ahora lo comprometo De una vez Ahora cuando Cuando tengan datos De las inspecciones Del trabajo de campo Volvamos a conversar Para ver cómo le fue ¿Qué encontraron En la calle? Con todo el gusto Porque es un tema Importante Para darle seguridad No solo A este colectivo De trabajadores A sus empleadores Pero también A los núcleos familiares De estas personas Es muy importante Muchísimas gracias Ricardo Marín Viceministro de trabajo Gracias a ustedes También por Informarse Con la señal De Canal 13 Una mirada A lo que pensábamos Que está en el futuro Y está en el presente Teletrabajar Trabajar Con un patrono Que está Lejos En otro país Y al que Del que no conocemos Quizás Ni sus oficinas Vamos a seguir Pensando juntos Cómo es este futuro Que se nos adelantó Y se nos hizo presente Recuerde Trabajamos para usted Somos La Televisión Pública De Costa Rica V Dial G M comentómy Música 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 Gracias por ver el video.